ayer carrera muy muy dura parecía una transición y se hizo duro y hoy yo estoy muy cansado alex no lo sé pero la cape epic es muy dura tío llevamos este es el cuarto día pero se hace duro el terreno es muy muy exigente tío está lleno de trampas ahí está súper atento y al mínimo despistadas al palco y luego el día a día parece se sale muy pronto cuesta madrugar luego se agradece porque esto el día por delante pero digo las horas vuelan tío y cuanto más jodido estás y más se acumulan los días más cortas hace la tarde y más largas de la carrera así que lo que decía les tío ayer estuvimos cuatro horas y parecía una vida o sea te pones enfermo de repente encuentras un subidón de repente sonríes de repente te entran ganas de llorar pero bueno hemos trabajado bien y yo creo que motor hay y si estamos los dos jodidos los dos también así que hablamos de tío la verdad es que hoy de momento es el día que me levantado más cansado lo que es normal porque van pasando los días pero digo de momento porque queda el quinto el sexto el séptimo y el octavo así que paciencia las piernas y el cuerpo duelen después de de ya cinco horas cuatro horas hoy se viene otra vez mínimo cinco horitas también hoy hay muchísimo desnivel y casi tres mil metros y si más de 100 kilómetros otra vez veremos como como a los delante lo digo cada día porque la verdad es que se gasta mucho la primera media hora tratando de coger el buen grupo pero es lo que hay estamos aquí para competir mi ADN es súper competitivo así que morir matando no puedo con este tío es muy negativo es muy negativo tú eres demasiado positivo todo esto como ha salido hoy no sé qué te pasaba tío estaba saltar y no de las siete de la mañana el morro hay de menos a más etapas de cinco horas y sales de que estaba el héroe ahí sí claro y media hora estaba el héroe ahí y una hora ahora que hubiera puertos largos para qué un poco me notará bien sabes tanto subir bajar subir bajar esto no me funciona hoy había un puerto de 40 minutos y iba regalado pero sólo 40 se han hecho el héroe ahí no o sea ha sido una hora y media en total pero han sido dos de 40 pero no me acordaba sabes que eran cinco horas y cuarto de etapa se me ha hecho pelota guapa hemos llegado a 1100 metros de altura a la mira hoy a la hora y media llevábamos 29 kilómetros 1120 metros 300 vatios de media que hoy también lo he mirado a mí el potenciómetro se me ha ido al palco así que hoy por sensaciones siempre hubiera dicho que es fatal en cambio hoy perfecto también mi potenciómetro es quark que es de ram que es patrocinador de orbea y altino alex no le ha dado tiempo meterlo y a mí si te voy preguntando números la canta no pero ahora canta cuarto el cuerno falla vamos a ver ahora en serio este hombre hoy ha hecho un súper carrerón pero ha tenido un problema que será el del morro y no me hace caso y yo hoy imagínate si ha salido bien el bicharraco que lleva delante de gente muy muy top gente que está delante nuestra la general y iba delante ellos mirando a les que me lleva medio minuto y decía pero parará este tío y yo venga y venga y se lo está pasando mal tío pero estaba subiendo rápido y iba en un grupo que estaba catriel valero los bulls es que mira que el hombre es bien no ya lo sé lo sé lo que está fuera fuera de lugar pero en ese punto no iba fuera de punto en ese momento iba bien y pensar más allá ahí pues yo no he pensado más allá por ese yo soy tío de de momentos de momentos mis carreras duran 50 minutos por eso 50 minutos a tope y cuando hemos bajado y he mirado hemos bajado muy bien hemos bajado bien y llevamos 40 kilómetros y digo quedan 75 kilómetros y estoy reventado no tenía energía y no hay nada no hay nada me pero no ¡Suscríbete! Imagínate que con nuestros cálculos, claro, ya vamos más o menos con la misma gente y hoy no conocíamos ni la gente con la que íbamos, de lo buenos que eran, pues de repente hay un momento que nos han pasado unos que los tenemos controlados y de fugasti, vamos de puta madre, porque tal día nos metieron tal y ahora ya le digo, Gallo, no harás cuenta de la derecha que todavía queda meta. Y dice, anda ya, madre mía. Hasta luego. Mirad la sonrisa que tiene, pues ha habido una hora y media que yo estaba preocupado, que le hablaba y no me contestaba. Digo, ¿qué te pasa? ¿Estás de mala leche? Y dice, no, no, no. Estaba cansado. Estaba con la batería, luces rojas así parpadeando. Pero luego has hablado mucho en carrera todo el rato, al principio estás saltarín. Las dos primeras horas, no sé tío, el gaitero, el gaitero me pone de buen humor, tío, el gaitero a las 5 de la mañana, me gusta, me gusta, me he levantado bien. Es la primera noche, tengo que decir que a las 8 de media dormía y he dormido muy bien la primera noche que he dormido 7, 8 horas y el cuerpo lo ha notado. Dos horas, luego no doy para más, no tengo más fondo, no tengo, mi calendario no me deja hacer más fondo. Pero yo creo que si tú hoy hubieras guardado un poquito, también es verdad que el inicio de carrera te iba mejor a tus características. Entonces igual has aprovechado ese momento, todo es favorable, todo es favorable y dices, mira, que me quiten lo bailado que yo entro aquí a lo grande. Era un puerto muy duro pero muy constante, o sea, han sido 10 kilómetros de subida al 6-7% y me gusta. Pero 10 kilómetros, no os imagináis un puerto de 10 kilómetros de asfalto. No, 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 no. ¿Eso era? Sí, sí, sí. ¿Oice? ¿Somos Oice? Yo no porque seamos Orbea, pero esta bicicleta es impresionante. Todo el rato me lo dice. Bloqueado a tope, subía perfecto y luego la pista de piedras de bajada de 10 kilómetros, yo creo que es la mejor bajada que he hecho en mi vida. Ha sido brutal. Yo iba detrás y había algún momento que le intentaba pasar y dije, no me dejes que voy detrás de la australiana. Íbamos detrás del campeón de australia. El campeón de australia. Copiando de todo. Y había una agonía, o sea, quería más el tío y quería más. Siempre queremos más. Mi teoría es, puesto arriba, levantad un poco el pie, que luego que la bici corra, tío. Levantad el pie o lo levantaremos en la caja de pino. Levantad el pie, nada. Para abajo el pie. Patios. Resumiendo. P30 de la general. Yo creo que tapa reina, puesto 30 de la general. Vamos, el 30 de la general. Pero por buen tiempo, porque estás bien llenas guapas, ¿o no? Yo no sé, los suscriptores, cómo os puede gustar tanto este tío. Pero si es negativísimo. Si solo le pone contento los yogures congelados. Hay que ser positivo del 30 para arriba. Mira, yo te digo, delante de ellos. Vamos a mejorar el top 30 este. Vamos a hacer el 20 y pico. Mira, yo me mojo. Para que Spargar o Zugasti hagan el 20 y pico. No, no. Deja de estar a los demás. O hay retirados delante o al palco. Sí, claro. Si mi abuela tuviera ruedas, sería una bicicleta. Escucha, esto en una carrera es igual para todos. 20 y pico, te rapas. 30 y pico, me rapo. No, no podemos con el físico, que es bastante fuerte. Va. A ti, tú te rapas muchas veces. Déjate de apuesta, de escuchar. Yo digo que detrás tenemos llenas guapas, pero muchas llenas guapas. Aquí abajo. Y delante, digamos, un agujero negro guapo. Así que, ¿tú firmas el 30 puesto 30? Etapa 4 la que hay, Pepi. Hoy día 4, etapa 3. ¿Firmas? No, uno de los defectos y de las ventajas de mi ADN es el inconformismo y la autopresión. Me exijo mucho. Entonces, no firmo. No, no, no. No, porque si fuera la primera etapa que ha aparecido la Virgen, peleamos cuatro días, no sé cuántos kilómetros ya y no sé cuántos miles de metros de desnivel. Si estamos el 30 es porque lo merecemos. Así que, a por más. Yo firmo 30, tío. Yo catenacho, tío. Catenacho. Somos el Eibar, tío. Partido a partido, tío. Vamos, etapa a etapa, tío. Sígate, Nacho. Firma el 30, que nos pasan por encima, que tenemos cuatro parejas y que flipas. Ponerlo aquí abajo. ¿Firmamos el 30 o no? Ya verás cómo están todos conmigo. Vamos a verlo. Comentario aquí abajo si firmamos 30 o no. Y después os decimos el sorteo que los de Orbea... El tío que están... Otra vez sorteo, ¿eh? Están bichagacheros. Están saltarines, ¿eh? Como yo esta mañana. Parece que la gente lo ve y están ahí... Nos gusta, nos gusta, nos gusta. Vasquitos generosos, eso es bueno. Eso es raro, encontrar un pasillo generoso. Mira que somos negativos y agarrados, ¿eh? Si todos son como tú... Flipa, ¿sabes? En el canal de... Pelea de monos guapa. Calla. Tío, ¿tú no has visto los monos hoy? No, me lo has dicho, pero yo solo veía mi manillar. No miraba nada más que el garmin y el manillar. Flipa, ¿eh? Sentir eucaliptos y de repente me va a pasar una manada de monos... Me has dicho, dice, ¿has visto los monos? Hacían un metro y medio. Digo, los monos, los que tengo en la cabeza. Pero estás contento, ¿eh? Sí, estoy contento. Lo estoy pasando. Es duro, ¿eh? Pensaba que sería duro, pero está siendo mucho más duro de lo que yo esperaba. La verdad es que... El terreno es muy exigente, tío. Mucho, mucho. Mucho. No te deja descansar ni el coco en ningún momento, ni las piernas. La que Pepix tiene bien ganada su fama. Es muy dura. Aparte, la etapa es tan imprevisible. Cambia tanto de paisaje, de clima, de terreno... Que no puedes ni calcular porque dices, quedan 25 a meta. Y dices, coño, si vengo tal, en una hora estoy. Y de repente te meten un sendero que no se acaba, loco. No, que vas a 10, 12. Y pedros que no se acaba. Sí, sube, baja y raíces cortadas. Y vas. Y dices, bueno... Nos gusta. Estamos contentos, ¿no? Estamos felices. Aquí solo falta la barbecue. Oye, que te llaman aquí rueda de prensa, tío. Ya ves, a este lo llaman para la rueda de prensa y yo aquí apareado, tío. Yo aquí con el Campingas, tío. Anda, vete, vente. Adiós. Estamos contentos. Vale, vale. ¿Qué hablas? ¿En inglés o en castellano? Políglota. Viva, ¿sabes? Pues nada, gallos. Aleix ya está ahí en plan políglota hablando inglés con los media, pero yo estoy con vosotros, tío. Pitufo, erbuñón, pero si sois los más importantes, tío. A mí me interesa esto, el canal de Orbea, el de Zugasti y YouTube. El tema, sorteo de pack de hidratación y de nutrición Isostar, que es la marca que me ayuda. Comentario aquí abajo. ¿Top 30 sí, top 30 no? El que deje el comentario si somos optimistas o pesimistas. Si estáis con Aleix, que dice que haremos el 20 y pico. O si estáis con Zugasti, que el 30 costará ni mucho, porque hay muchas llenas detrás. Comentario y se lleva para casa el pack de Isostar. Así que mañana, crono, tío. ¡Políglotas! ¡Pam! 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 ¡Pam!